Estamos aquí en nuestro Centro de Desarrollo Comunitario de Fontibón y acabamos de terminar una actividad que se llama Comidas Compartidas. Vinimos a almorzar en el marco de nuestro programa Voluntariado Integrador con el equipo de voluntariado de la empresa Banti y nos reunimos con beneficiarios de los servicios de integración social, gente del barrio que conoce nuestros servicios. Los invitamos a almorzar y tuvimos un almuerzo en el cual nos miramos a los ojos y nos hicimos preguntas, nos conocimos, ¿qué hace la otra persona? ¿Cómo está conformada su familia? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Cuáles son sus expectativas? Así conversamos y tuvimos un almuerzo que nos sirvió mucho para ponernos en el lugar del otro. De eso se trata nuestro Voluntariado Integrador. Si queremos unir fuerzas para transformaciones sociales, tenemos que entender al otro, conocer al otro, ponernos en los zapatos del otro y que los otros también nos conozcan a nosotros. Ser ciudadanos se trata de eso. Somos ciudadanos iguales y así mismo nos tratamos. Antes de llegar a la actividad, estábamos un poco a la expectativa porque no sabíamos bien qué se iba a hacer. Todos teníamos nuestro almuercito, todos teníamos acá la esperanza de compartir con alguien, pero cuando llegamos fue una sorpresa muy, muy, muy grata. Ver niños, ver personas mayores, ver otras señoras que también dedican su tiempo a sus hijos, que están acá en el Centro de Desarrollo formándose. Entonces es muy, muy gratificante. Primero, pues conocer siempre personas y la experiencia de compartir. Compartir el momento más íntimo, más familiar, para mí más divertido del día, que es el almuerzo, que es compartir y siempre, pues, buscar sonrisas en las personas, que es lo que más reconforta al alma. Fue algo muy bonito, algo que, pues, no era inesperado porque nunca había compartido estos momentos así. Y pude hablar con una persona que no la distinguía, nunca la había visto. Y compartimos como si nos hubiéramos conocido de mucho tiempo atrás.